¿Listo? Vamos allá. Buenas tardes a todos. Primero saludar a todos por un evento interamente interesante que se pasa en Medellín. ¿Está abajo? ¿Mejor ahora? Pero hay dos momentos. Pues el señor puede tornar su... Una vez más, un placer en estar acá en Medellín. Es la primera vez en Medellín. Yo conozco un poco Colombia, pero básicamente Bogotá, Cartagena. Y este acento fuerte de Cartagena, por supuesto vende un poco más al sur, ¿no? Se va desde Brasil y ahí es donde está un poco la historia de donde creamos el portuñol. Entonces, un poco que vamos a hablar aquí. No vamos a mirar este tema como un tema de ciudades inteligentes, porque cuando hablamos de inteligencia en gobierno, se está en todos los niveles, federales, las provincias, estados y la ciudad. Básicamente lo que estamos hablando ahora es que los movimientos que están, y hablamos todo el día, los dos días, que los cambios están se transformando. A cada momento el ciudadano, más que ciudadano, un cliente, empieza a conocer sus servicios, sus puntos de vista, y las experiencias que están teniendo con otras industrias, con los bancos, con servicios de todos niveles, están ahora replicados en gobiernos. Entonces, siempre vamos a tener que mirar cómo vamos a hacerlo, porque esto es un facto. Y ahí un poco cómo estamos. Los números siempre van a justificar. SAP está en este camino a 42 años. 18 años acá en Colombia, trabajando junto con gobiernos, con industrias, con comercio, para garantizar que todos sus procesos están de forma muy automatizada. Pero la segunda ola, la tercera ola que se pasa, es que ahora tenemos que interagir de modo dinámico, en tiempo, en tiempo real, en línea, garantizando que siempre habrá una forma muy interesante de hacer interacciones. No solamente enviar mensajes, pero interagir de modo muy puntual. Y aquí los números no se muestran. Vimos el número que se mostró hace poco tiempo, como 40 o 50% de toda la comunidad tiene smartphones. Smartphones no es para apenas hablar. Creo que los jóvenes no hablan por teléfono. Básicamente hacen chat. Y van a ser cambiando de chat todo el día. Entonces, ¿cómo los gobiernos pueden estar listos para atender las demandas que están empezando a mañana, o mañana, perdón, en dos meses, en un año? Es un tema que vamos a trabajar un poco acá, por 30 minutos, y las experiencias. Básicamente, los cinco pilares que cambiaron los diferentes negocios, es primero, la capacidad del computador. Hoy un smartphone tiene más capacidad de procesar datos que un mainframe de 15 años atrás. Otro punto, ¿cómo estamos conectados? Todo está conectado. Los carros, los celulares, las personas, todo. Entonces, ¿cómo garantizar que estos datos van a caminar en diferentes posiciones para transferir informaciones? El cuarto punto, es un facto. La nube está aquí, está allá. Todos tenemos que pensar cómo migrar o cómo traer esta nueva tecnología para dentro de nuestras casas. El cuarto punto, inteligencia. Ahí me parece que estamos así más fácil para explicar porque todos hablamos de forma muy parecida, pero sin interpretar los puntos, no hay por qué transferir datos. Y lo cuarto, el punto vital, principalmente para gobiernos, ¿cómo garantizar que hay seguridad para los datos de los pacientes? Los temas fiscales, los temas de seguridad pública. Entonces, ahí vamos a ver que esos cinco pilares van a mover la forma como las compañías, como los gobiernos, como las personas se manejan, se mueven dentro de este contexto hiperprocesado. Cuatro puntos básicamente orientan los gobiernos. Primero, es ser esa operativa. Hay necesidad de ser eficiente. No podemos trabajar en papel. Tomamos una demanda y después de 45 días volver a su ciudadano para pedir más informaciones porque no se puede procesar. Esto no se admite. Esa es una cosa que se pasó hace años. Los jóvenes, milenios, no comprenden cómo nosotros podemos trabajar con papel. Y ahí, cómo vamos a atender esa demanda que se pasa ahora. El punto mayor, un tema que trabajamos con Buenos Aires. La ciudad tenía un problema operativo. No conseguía procesar sus demandas. La primera cosa que le tomó el presidente Macri, que en este momento era Al-Qaeda de Buenos Aires, cómo vamos a ser eficientes. Cómo transformar este gobierno en una máquina eficiente, eficaz para atender las demandas. Y ahí se empezó a trabajar con sus procesos internos. Vamos a ver un poco adelante cómo se pasó ese tema. El segundo punto, prosperidad económica. Todo queremos. ¿Y cómo ser? ¿Te recuerdas que en pasado, siempre que hablábamos de prosperidad económica, teníamos que tener en la cabeza que había una fábrica, una hacienda, algo que produciese algo. Hoy, las grandes ciudades de todo el mundo, es incluir Latinoamérica, las más grandes son ciudades de servicios general para todo. Entonces, es importante que la ciudad o Estado o gobierno central trabaje duro para entender cómo puede hacer prosperidad por el tema de tecnología. Y ahí tenemos un ejemplo otra vez de Buenos Aires. ¿Y por qué Buenos Aires? Estamos cerca de Buenos Aires, porque normalmente los casos de referencia son de Europa o son de Estados Unidos, pero aquí tenemos casos, referencia, no solamente de Buenos Aires, pero estamos aquí en el gobierno de Medellín, estamos en Cali, estamos en el gobierno central, con referencias de negocios que creo puede probar que la experiencia es posible en diferentes ambientes. Y aquí otra vez trabajamos junto con una compañía Philips para cambiar todas las luces públicas por LEDs y garantizar que primero tenía calidad, segundo, utilizar la red de luces para poder transferir datos de servicios públicos y al final reducir en 40% los gastos con iluminación pública. Otro punto, el cliente, los ciudadanos son la clave porque nosotros existimos como gobierno y ahí tenemos que hacer cómo, garantizar que todos los servicios antes de ser un servicio de gobierno son servicios prestados a un cliente de un sistema, de un programa que es un usuario final de las cosas que se producen. Lo que significa garantizar que cuando miramos al ciudadano entendemos sus problemas, su necesidad, su forma de interagir y garantizamos que la cosa más sencilla es hacerlo de forma a tenerlo más atendido de forma más pronta. Y ahí vamos a Boston, que es una referencia nacional, pero es más que eso, una referencia global donde todo, todo que se hace con los ciudadanos son baseados en elementos de planificación con indicadores de desempeño como una compañía, como una empresa y sus asociados son los ciudadanos, sus asonistas son los ciudadanos. Entonces, cambia un poco la forma como miramos los clientes para garantizar que al final están contentos y no quieren volver de su ciudad. Es un poco la relación de fidelidad que necesitamos a buscar. El cuarto punto, resiliencia y seguridad. ¿Qué significa? Temos que ser flexibles para garantizar que todo que se pasa en todos los momentos, nosotros estaremos listos para atender las demandas nuevas. Entonces, es un movimiento que se pasa muy, muy fuerte cuando se adoptan diferentes procesos y diferentes tecnologías. Y ahí vamos a ver que el puerto de Hamburgo tenía un problema serio. Primero, el puerto de Hamburgo tiene un problema territorial, no se puede expandir. Segundo punto, sí perdió la lideranza, la liderazgo con Joterdán y Holanda. Entonces, el gobierno de Hamburgo dice, es mi primero y más importante servicio que tengo, tengo que ser mejor. lo que hicieron, conectaron todos, todo, dentro de Hamburgo para garantizar que los temas de transportes, movilidad, cargas y movimientos se puedan hacer en este puerto sin expandir de forma territorial. Básicamente, Internet de las Cosas, Big Data y analíticos. Entonces, son programas que son muy focados para garantizar que no toda la ciudad o todo el país esté conectado, pero sí los puntos donde es clave para producir riqueza, inteligencia y negocio. Vamos a ver un video, un poco para simplificar lo que estamos hablando. no hay manera de tener una administración moderna y focalizada en resolver los problemas de la gente si uno mantiene la administración en papel. Y hoy se está modernizando la ciudad, adquiriendo tecnologías y sistemas de información que nos ayuden a ordenar procedimientos internos y también a estar conectados y estar mucho más cerca de los vecinos. Mensualmente dentro de SAP se registran más de 8000 obras realizadas por las empresas desde el servicio público. Gestionar esta enorme cantidad de obras en tiempo y forma y de manera eficiente para el vecino implica que un sistema como SAP es absolutamente necesario para cumplir nuestros objetivos. Hoy se está gestionando Buenos Aires teniendo en cuenta la participación de los ciudadanos que eso es algo que antes no existía. La ciudad tiene problemas en tiempo real nosotros necesitamos una solución que nos dé información en tiempo real. Los ciudadanos pueden hacer sus reclamos mediante las redes sociales ya que nosotros a través de un tablero con SAP HANA estamos escuchando todo lo que nos dicen los vecinos en las redes sociales. Al mismo tiempo HANA nos permite conectarnos con sensores que se encuentran en el espacio público y procesarlos en tiempo real y no solo eso sino además cruzarlo con la información de los planes de obra y las planificaciones de los distintos mantenimientos. Eso nos permite tener un tablero de control que nos alerta de las situaciones comunicando las cosas que planificamos y midiendo su nivel de satisfacción respecto de nuestras actividades. los proyectos que se vienen próximamente es tender a una ciudad inteligente obtener una ciudad inteligente y replicar lo que hicimos en espacio público con otras áreas de gobierno por ejemplo transporte seguridad educación salud. así que en ese sentido creo que SAP finalmente terminará en un par de años siendo el clave para Buenos Aires hoy nos permite pensar e imaginar una ciudad casi totalmente inteligente y absolutamente distinta. SAP helps the city of Buenos Aires run simple. bien a pesar del tema de fútbol café parrilla que tenemos con Buenos Aires es una ciudad que tomó la decisión de hacer cosas de forma estructurada primero proceso que tomaron era conocer los temas de contratos cómo manejan los procesos cómo manejan los puntos administrativos el segunda ola se fueron a mover un problema de inundaciones que vivieron en 2013 como se perdieron casi 100 vidas en un problema de lluvias el cuarto punto agregar tecnología por todos los puntos de la ciudad con los alambrados públicos el quinto punto tomar esto adelante del ciudadano para crear canales multicanales celulares internet donde quieran como ahí está conectado con twitter está conectado con facebook instagram puede relacionar con los jóvenes o con las personas que prefieren moverse a una oficina para hablar con una persona entonces es un proyecto de tres años el primer ola se tomó nueve meses el proyecto de todo se pagó solamente con la revisión de contratos de servicios públicos entonces es un tema más de hacerlo como empezamos la presentación de que decidir qué hacerlo pero si vamos a mover en esa dirección un poco ese tema ahí está nuestra forma de ver primero tenemos que conectar los ciudadanos segundo conectar las personas los profesionales tantos internos como externos el tercero garantizar que los proveedores están conectados en una misma red de interacciones el cuarto garantizar que las nuevas tecnologías como big data internet de las cosas están conectadas y por final producir y tener una plataforma única que es la ventaja de SAP de mirar cómo puede hacer los procesos de forma integrada o vimos aquí el tema de interoperabilidad eso es importantísimo por eso que cuando miramos esto es importante un mapa una ruta que posibilite tornar un gobierno único para un ciudadano único creo que es un mayor reto que hacer es cómo tomamos los legados y movemos para ese camino pero un punto importante las plataformas son abiertas lo que significa no necesita cambiar todo lo que necesita hacer es conectar todo interoperar y después un paso más largo implementar soluciones innovadoras un poco esa es la ruta que normalmente los gobiernos hacen de forma muy estructurada paso a paso básicamente esa era la charla creo que la última charla tiene una ventaja de estar más condensada pero también los temas están más estructurados pero la cosa más importante creo yo es que vivimos un cambio enorme donde la tecnología está cambiando a todos no solamente el punto de vista gobierno o compañías privadas pero nosotros estamos cambiando por supuesto estamos cambiando la forma de nos divertir de irmos a un lugar a otro de hacemos transacciones comerciales entonces todo se cambió estamos nosotros hoy listos para hacerlo es la pregunta básica es el tema principal y por supuesto Colombia está inserida en ese contexto como un país que tiene crecido regularmente todos estos años por supuesto va a vivir una transferencia una forma moderna de moverse de un momento para otro momento por temas diferentes pero por supuesto habrá aquí tecnología embarcada estamos aquí estamos en Colombia vivemos los problemas y las ventajas de estarmos en un país que está inserido en un contexto internacional y las experiencias en diferentes partes del globo pero las experiencias que hacemos en Latinoamérica es importante para contextualizar para garantizar que hay un sabor colombiano en los temas de industria nosotros estamos divididos en 25 industrias lo que significa SAP tiene 25 verticales con soluciones y productos diferenciados para cada sector entonces eso nos da un poco más de capacidad primero de entender lo que necesita segundo compartir experiencias diferentes verticales con esto los cambios que estamos viviendo básicamente son apalancados por nuevas tecnologías hoy conocemos un par de ellas mañana tal vez tengamos que entender lo que va a ser pero más importante es tener una visión amplia en largo plazo ejecutar las cosas en corto plazo para que pueda implementar las soluciones una vez más es un placer estar en Colombia me invita un poco por eso que estoy aquí tampoco pero es una forma interesante de conocer un poco los países un poco las dinámicas hay un par de industrias en Colombia que si son revolucionarias son líderes en su mercado y lo que tenemos que hacer es tomar esto como una base para replicar los gobiernos o gobierno central o de las provincias o de la ciudad para tomar todo esto como un gran footprint de un camino a ser trazado basado en tecnología una vez más gracias por todos por la audiencia hasta luego gracias